¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchas gracias! Se hagan entrar de 4x4, comienza acertijo, finaliza mantra. Ahí están los objetos. ¡Público! ¡Puede ser la última réplica de la tarde! ¡Fuerte ruido! Cae la noche y la cosa se pone buena. ¡Vamos! ¿Quién está soltando ese beat? ¡Suéltala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suéltala! Ahí están las objetos, cabros. Hay un burrito, un juguito, un parlante. Una TNN, un cigarro, una bif, un banano. También está el público. Que va a vacilar el bumba, que va a vacilar lo que suelte el ano. La final de EP. ¡Se volviendo! ¡No te vieron moridos! 3. 2. 1. Le copias play, le copia a la de Zoom Le copias a Miguelito, ya te quedas sin pulmón Si el conces seguimos haciendo invitación Para instalar la VIP en la región La VIP en la región, yo no te entiendo Tme, tú no eres bueno, inepto puerco Oye, RK, se mata al capitán de Parley El barco llega a buen puerto Sí, sí, y la batalla es un regalo Y aunque me maten, da lo mismo Vuelvo con la pata de Parley ¿Y me llamas puerco? ¿Te trae malos recuerdos? ¿No me trae malos recuerdos? Yo rapeaba desde que antes todo este gorro lo tenían puesto Oye, algo te tengo que contar pa' vivir Tú esto, porque tú elegiste donde morir Yo elegí donde morir, elegí donde morir Pero no elegí el cigarro porque no me gusta sufrir El cigarro de verdad lo estoy destruyendo Porque si me pillan la muerte que me pille viviendo La verdad que es un error, un banano, banano Que vos lo hacías mejor Otra, cabrón, la selfie de su derrota Sí, genial Saquemos una selfie Primera vez que lleno a una final Sí, tengo el lenguaje Juego once Atrás mi rap es el amperaje Pero no tiene guataje Oye, recuerda dos días atrás Y el mismo gorrito que yo te traje Oye, loco Aquí es la verdad Y cuando toque esto Te voy a hacer cagar en la final ¿Por qué me vais a hacer cagar? Yo me cagaré en la Red Bull Y la BDM yo la cancioné Vamos a hacer micro ¿Te gusta el R.A.P.? Ah, verdad No pasa el micro en Andalúe ¡Ah! Hermano, yo no estoy dando al red Con R.K. Tribunal en micro Weón, cuántas pasé Así que vos no seas necio Habláis de mis principios Y yo no tengo un papito Que domina un colegio Yo tampoco Y si tuviera un colegio Agradezco la educación Y todos los privilegios Y agradezco a la gente Que me va a ganar encima Porque tengo el cinturón John Cena ¡Última! Tiene el cinturón del Free Pero hoy ya te gané Así que me lo pasa a mí Oye, es verdad Este loco no tiene un supuesto Necesita un cinturón Pantalones mal puestos ¡Úy! 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 Te pegaron Juan me lo mando Tenía cigarros Sino alguien se enojaba Ahí no Los objetos Venga no me rompiste los ojos Venga ya no me rompiste los ojos Venga ya no me rompiste los ojos Venga la viven Venga ya no me rompiste los ojos ¡A mi pa' le ven la vena ¡Shhh! ¡Shhh! A la cuenta de Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Sebe! ¡Venga! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Mantra! ¡Mantra!